¿Somos amigos? Si lo somos Ok ¿Qué pasa? Se de confundida Pero si somos amigos Me puse que si, éramos Bueno, somos amigos Detroit Become Human Que se va poniendo cada vez más interesantes Gracias a los que han visitado el canal El video de ayer Eh... A quienes pudieron ver El stream en directo y también a quienes Pueden ver El stream después en el canal De Twitch Hemos subido también Varios de los videos anteriores Tanto de Detroit Como de otros juegos Eh... Nuestra amiga Andrade se puso a cantar Ok Ok Vamos a continuar entonces Estoy subiendo también otros videos Eh... A Youtube Para que puedan chequear también ahí Nuestras transmisiones Estoy subiendo también Eh... Eh... Androide Conor Juntos con el Teniente Anderson Eh... 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 Que where is she? Our friend Eh... Uh... Eh... 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 Lieutenant Hank Anderson Detroit Police Department Eee... Eee... Por favor, ven en. Bien. Voy a dejar Elijah fuera de aquí, pero por favor, hazte a ti se preocupante. ¿Qué tenemos por acá? Elijah Kamsky, fundador de CyberLife, renunció en 2028. Inventó el tirio y la tecnología de biocomponentes. ¡Vamos! ¡Vamos! Kamsky's one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to hear you in person. Sometimes I wish I would like Michael face to face. I'd have a couple of things about it all. ¿Qué le vamos a volver? Amanda. Amanda Stern. Tech Addict. Aumenta el turismo espacial. La computadora adivina de CyberLife. CyberLife desarrolla la calculadora cuántica más potente del mundo. Hackers usan paneles solares para... ...estafar. Sorry por mi vista, me voy a acercar un poco. Para estafar cobrando rescates. Me estoy dando cuenta que mi vista está fallando. Ahí viene Steph que se está uniendo al stream de Detroit. Ha llegado con Gatsby. Trofía el compañero de stream. El perrito Gatsby. ¡Bienvenidos! Me está diciendo a los demás que están los videos. Ya están subidos en YouTube. Y también junto a otros videos. Como Aliens, Fireteam, Elite. Algunos juegos de peleas también. Mortal Kombat X. The Game of Fighters. Clásicos 97, 98. Creo también hablando de Mortal Kombat 11. Que estuvimos streameando hace algunos días atrás. Ok. ¿Qué más sigue por allí? Ya lo que dice la computadora adivina de CyberLife. Está desarrollando la calculadora cuántica más potente del mundo. Presentó una nueva supercomputadora cuántica capaz de procesar un billón de operaciones por segundo. El equivalente de mil millones de mentes humanas en una sola máquina. Wow. La computadora fue diseñada específicamente para realizar gran cantidad de datos de varias fuentes y generar predicciones. Philip Seymour, director de futurología de CyberLife, es bastante positivo. Hemos estado haciendo pruebas durante un tiempo y los resultados van a sorprender a la gente. La computadora se usará para calcular la probabilidad de eventos de extinción masiva como invasiones alienígenas, agresivas o desastres climáticos globales como meteoros o super virus. Wow. Wow. Oh, no, 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 no. ¿Qué es lo que están hablando de Kamsky? Me imagino que son androides que se están bañando en la piscina. Bien, y en la casa del señor Kamsky, mira, mira que he visto. Obten información de Kamsky. Parecía que estuvieran nadando en sangre. Está impaciente cuando alguien le da. Oh, aquí está. Mira. No lo habéis visto. Mira, se parece a mi perro. ¿Deviants? ¿Deviants? Dice que, no sé si quiere, ¿deviants? Le voy a decir diviants. O deviantes. Fascinante, ¿verdad? Perfect beings with infinite intelligence. Now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't that normal, isn't it? Ayuda, Divergentes, Virus, Guerra. ¿Cuál ponemos? Something in the Deviants program seems to emulate emotion. We thought you might know something about how that occurs. All ideas of viruses spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that will be helpful or we will be on our way. What about you, Conor? Whose side of you are? Demonstrate a la defensiva directa. Directa. On the human side, of course. Well, that's what you're programmed to say. But you. What do you really want? I don't want anything. I am a machine. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether a machine is capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by Cyberlife. Young and beautiful forever. A flower that we met with her. What is it really? A piece of plastic containing you? Or a living being? With a sauce. Yeah, give us it. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine and I'll tell you all I know. Or spare it. If you feel it to be alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out of here. What's more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's enough. Connor wouldn't even pull the trigger. Connor! Don't, don't. I'll tell you what you want to know. You better run the run. No? No, 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 no. No, no, no. Cyberlife's last chance to save humanity is itself a deviant. I'm not a deviant. I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this antler. You showed everything. No war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or stand up against your creators? What can be worse than having to choose between two evil? Let's get out of here. Let's get out of here. Por cierto, siempre me llevo un exceso de mis programas de emergencia, nunca lo sabrías. ¿Por qué no te disparaste? Solo vi la cara de ojos de ella, y yo no puedo, eso es todo. Te dirías que no te harías hacer nada para cumplir tu misión, esa fue nuestra oportunidad de salir de algo y te dejaste ir. Sí, sé lo que debería hacer, te dije que no podía, me desculpe, ¿sabes? Bueno, tal vez lo hiciste lo correcto. El encuentro con Kamsky. Hank cree que Connor tomó la decisión correcta. Ganamos un trofeo, afinidad. Está nevando igual que acá. Bueno, está nevando ahora. Pero hace mucho frío. 9 de noviembre 2038. 12.04. Vamos con Marcos. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Qué hay aquí? Piano. Vamos a tocar. A ver si va, puede tocar. ¿Qué hay aquí? Está pensativo Marcos. No. ¿Qué hay aquí? Gracias. Vamos a pasar más. Ok. Nada más bien. Pensar en las horas. Me gusta aquí. Ven aquí a la vez. Es como estar solo con el mundo. Con el mundo. Nos liberamos cientos de personas y todavía vienen de toda la ciudad. Los que sueñan de la libertad vienen a Jericho. Algo está cambiando. No. 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 ¿Cuál fue tu vida antes, Jericho? De verdad, sincero. Evitar. Sincero, ¿qué dice? ¿Qué hiciste antes? No quiero hablar sobre eso. Confiar, agresivo, furioso. Confiar. ¿Complensivo? No. Un dibujo y un programa distribuidor para satisfacer los humanos. Solo un jugo diseñado para su placer. Un día, yo me estaba con un hombre que me rodeó. Y sin saber por qué, me entendí que no podía tomar nada. Y... Yo lo rompí y me salí. Ahí, ahora... ¿Ya es? ¿La que...? ¿Vamos? No, es un chico. ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra tiene el pelo así? ¿No es por si cambió el pelo? ¿Por si cambió el pelo? Sí, pero la cara era diferente. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Ah?... No... No, no. No, es una buicina por... No... Me... No, no. No, 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 no. No... No, no... No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.